El Parlamento Infantil constituye una de las actividades institucionales de educación cívica más consolidadas en las que se han involucrado a más de 70 mil niñas y niños representando a sus respectivas escuelas. El escuchar directamente las voces de la niñez es de una enorme importancia y trascendencia. Se trata de motivar a la niñez para que desde el proceso de selección de sus representantes en las escuelas primarias se involucren en las prácticas y valores de la democracia. Son futuros líderes, si se me permite, no sé si políticos, ya los decidirán, pero líderes, promotores, practicantes, difusores de los principios y los valores democráticos.